Desiré, 22, Albacete, España. Empecé a montar en bici hace ya sobre 4 o 5 años y bueno, pues la verdad que mi vida está bastante ligada a la bicicleta puesto que mi novio tiene una tienda de bicis y pues fin de semana tras fin de semana estamos compitiendo. Estos años atrás estoy compitiendo un poco de todo a nivel local, regional y nacional. Pues nunca he competido una carrera de 6 días y bueno, pues mi objetivo sobre todo, sobre todo disfrutar, aprender y bueno, pues intentar entrar lo más adelante posible. Hay mucho nivel de chicas, es una carrera internacional y... pero no hay miedo. Estamos aquí con Hutchinson y nada, pues nos vemos el día 25 que empezamos la ABR y os esperamos a todos con nosotros. Un saludo. We make it possible.